Belleza, y antes de comenzar no olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que sepas cuando tenemos videos nuevos y cuando estamos live. ¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres la padecen? No importa si eres delgada, con una librita de más, la celulitis no discrimina peso, raza o edad. Si estoy hablando de esos huequitos que se desarrollan debajo de la piel, en los brazos, en los glúteos y en los muslos, causando una apariencia que algunos le llaman piel de naranja. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Bueno, yo sí, antes de descubrir lo que te voy a revelar al final de este video, yo misma era una fábrica de celulitis. Por eso hoy te quiero hablar de este tema tan íntimo que la mayoría de las mujeres pues padecemos, pero que más sin embargo pues nunca nos atrevemos a hablar de esto en público. Muchas de nosotras ya tenemos claro lo que es la celulitis y algunos de los famosos tratamientos que existen para eliminarla. Pero lo que no tenemos claro es que existen 5 cosas que son súper inocentes que hacemos a diario y que nos causan celulitis y que si las evitáramos pudiéramos tener ese cuerpo, esas piernas, esos brazos, inclusive esos glúteos que tanto buscamos. Así que, ¿qué te parece si hablamos de estas 5 cosas que debes evitar a diario cuando te las cuentes? No lo vas a creer. El número 1. Pasas mucho tiempo sin moverte. Trabajas en una oficina, manejas para ir a todos lados, inclusive hasta para ir a la casa del vecino, no caminas a ninguna parte, te la pasas en tu casa sentada en frente del televisor y realmente te conviertes en una persona sedentaria. Y es que el hecho de ser sedentarios pues es la causa principal de la celulitis. Verás, cuando hablamos de la celulitis estamos hablando de las 3 capas que tiene tu piel. La fascia, las células de grasa y los músculos. La fascia es ese tejido conector que mantiene todo unido. Piensa, es como por ejemplo cuando tienes un plato de comida y lo quieres guardar para el día siguiente. Utilizas este papel transparente plástico que se llama Emboplast para poner tus comidas en el refrigerador. Al día siguiente cuando vienes y retiras el plástico para comer algo de la comida que hay en el plato y lo vuelves a poner de vuelta, pues el plástico nunca luce igual. ¿Por qué? Porque ha perdido su elasticidad. Pues lo mismo pasa con tu cuerpo. ¿Sabías que por debajo de la fascia está el tejido graso? Y todas las personas tenemos tejido graso. Es necesario para sobrevivir. Solo que las bolitas que se encuentran en ese tejido graso pues son muy pequeñitas. Pero cuando ganamos un poco de peso esas bolitas empiezan a ponerse más grandes, más grandes, más grandes, haciendo que la fascia se estire y que al mismo tiempo el músculo que está debajo del tejido graso pues también se atrofíe causando estos pequeños huecos que vemos tanto en nuestras piernas como en nuestros brazos y los cuales conocemos como la famosa piel naranja. El sedentarismo y la falta de movimiento pues además de afectar la circulación de tu cuerpo también hace que se afecte pues la capacidad en como tu cuerpo almacena grasa y la producción de la famosa hormona del crecimiento. Y es que esta hormona pues es la hormona del antienvejecimiento que es la responsable de controlar la fascia y de mantener las proteínas sanas y elásticas. O sea, en otras palabras, hace que tengas un mejor tejido muscular. La razón número dos, consumes demasiada azúcar. ¿Tú sabías que la ingesta diaria de azúcar promedio aquí en los Estados Unidos es 95 gramos? Esto no puede parecer mucho, pero si se suma el consumo de esto a diario pues es alrededor de 77 libras por año por persona. Además 95 gramos diarios es muy por encima de los 30 gramos que recomienda la asociación estadounidense del corazón para una mujer adulta. Y cuando te estoy hablando del azúcar pues no estoy hablando solamente del azúcar de mesa que conocemos generalmente o de otras clases de azúcar como la gel o los siropes. No, estoy hablando también del pan, de la pasta, de la harina, de los pasteles y de los famosos carbohidratos refinados que no contribuyen con nutrientes ni vitaminas para la salud. Pero más sin embargo pues generan un aumento de insulina en la sangre. Y ustedes bien saben, el problema que tenemos la mayoría es que cuando hay demasiada insulina presente en el cuerpo pues es muy difícil eliminar el tejido graso y de esta manera no acumular grasa en ciertas áreas. Como bien sabemos, la ansiedad y la adicción de azúcar pueden ser bien fuertes. Es más, algunos expertos como el reconocido Dr. Mark Hyman han llegado a comparar la adicción del azúcar con la adicción de la cocaína. Fuerte, ¿ah? La solución no es tan sencilla, especialmente considerando cuando se estima que un 80% de los alimentos procesados tienen azúcares añadidas. Pero tranquila, aquí tengo la solución para ti. Un poderoso plan para eliminar la adicción del azúcar en tan solo 10 días. Te aseguro que si lo haces al pie de la letra la podrás eliminar para siempre. Así que lo tengo exclusivamente aquí en mi libro de irresistible y sano. El punto número 3. Vives con demasiado estrés. Y muchas personas dirán, no pero yo no tengo problemas con mi familia, yo vivo súper bien. Pero es que estrés está relacionado con muchos aspectos de nuestra vida. Estrés es no comer a tiempo, estrés es enojarnos con alguien en el trabajo, estrés es inclusive pasar demasiadas horas en el gimnasio. Tú sabías que al tener estrés tu cuerpo saca una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona se lleva a la grasa de tus piernitas o de tus brazos y la instala aquí en el área de la barriguita. Haciendo que luzca como un pequeño flotador. Esto ha llevado a que muchas personas pues tengan enfermedades tan graves como la diabetes, como la resistencia a la insulina, peor aún como la obesidad. Lo peor de todo con el estrés es que cuando la hormona del cortisol es demasiado exagerada en tu cuerpo, no permite que crees masa muscular. Haciendo así que la grasa se vaya por todos lados y que tu tarea de tener ese cuerpo que tanto buscas se haga más difícil y se aleje más. Porque aunque estés delgada, pues vas a ver que tu piel se empieza a poner muy flácida. Afortunadamente para ti, en Irresistible y Sana he creado un capítulo completo en donde encontrarás no solamente tips y consejos para reducir tus niveles de estrés, sino además unos remedios maravillosos y unos alimentos que puedes incluir a diario y que te ayudarán a reducir tus niveles de estrés para que puedas lograr ese cuerpo que tanto buscas. El número 4 lo encontramos en ciertos medicamentos, suplementos e ingredientes que consumimos a diario. Muchas mujeres no saben que los altos niveles de estrógeno en algunos ingredientes y suplementos que consumimos a diario como la soya y el maní, o incluso en medicamentos para las alergias, pastillas para dormir, píldoras anticonceptivas, pues pueden causar deshidratación en el cuerpo, reducir la circulación sanguínea, lo que hace que esto cause celulitis. Además, el estrógeno pues aumenta la grasa en la mitad inferior del cuerpo, haciendo que estos hoyitos en los brazos o en las piernas sean más notables. Otros ejemplos de medicamentos pueden tener contraindicaciones como los tienen algunos llamado cortisona o sus derivados, corticoides, ya que estos pueden condicionar pues tratamientos crónicos a la vez que pueden ocasionar la aparición de la resistencia a la insulina. Y es que vivimos en una realidad en la que usamos una pastilla o un medicamento para todo. Que si nos duele la cabeza, que si nos duele el estómago, rápidamente corremos a utilizar estas pastillas y lo que realmente estamos haciendo es causándole malestares a nuestro cuerpo. Y es que se nos ha olvidado el poder que tiene la naturaleza, ese secreto que nuestras abuelitas cargaban. Por eso me di a la tarea de recopilar más de 250 remedios caseros con ingredientes naturales que tenemos en la cocina, en la alacena y en la nevera y que nos ayudan a mejorar nuestra salud y además nos ayudan a adelgazar fácilmente. Y todo esto lo puedes encontrar aquí en mi libro de Resistible y Sara. Y el número 5 yo diría que este es uno de los más importantes y es que mucha gente se piensa que por hacer entrenamientos de pesas y cardio todo el día en el gimnasio pues la celulitis va a desaparecer. Se les olvida que cuando las bolitas de celulitis se encogen pues estas bolitas se quedan sin tonificar la fascia y por eso es que aunque estemos flacas pues nos vemos las bolitas. Esto en realidad pues no hace nada. Hay que recordar que la celulitis se trata de depósitos de grasa que tapan los músculos atrofiados por no ser tonificados apropiadamente. Así que cuando se atrofia el músculo por no ser activado pues este se encoge. Cardio o entrenamiento de pesas pues no le dan los resultados que usted quiere porque son ejercicios bidimensionales. Eso quiere decir que trabajan muy pocos músculos a la vez o a veces simplemente trabajan un solo músculo. El secreto para eliminar la celulitis es hacer ejercicios multidimensionales. Esto quiere decir que la mejor manera de hacerlo es activar la mayor cantidad de músculos posibles. Por ejemplo en la parte inferior de tu cuerpo cuando hablamos de las piernas pues tenemos más de 90 músculos incluyendo los músculos más grandes del cuerpo. Entonces cuando haces ejercicios de piernas necesitas activarlos todos al mismo tiempo para poder obtener resultados. De esta manera pues activas no solamente la circulación sino que trabajas los músculos y encoges el tejido graso. A veces no es sencillo cuando vamos al gimnasio conseguir este tipo de ejercicios en los cuales podamos involucrar todos los músculos. Y sin decir aún cuando vivimos en casa y no tenemos dinero para ir al gimnasio. Así que hoy te tengo muy buenas noticias. Al obtener irresistible y sana hoy puedes obtener gratis mi DVD. Adiós celulitis. Con rutinas de ejercicio que puedes hacer en donde quieras. Lo mejor de todo no necesitas equipos. Además de darte los 250 remedios caseros. El calendario oficial del IAM Reto Verde. El plan de detox del azúcar de 10 días. Te doy también un plan relámpago para meterte en ese vestido en una ocasión especial. Más de 20 recetas de jugos adicionales. Y un plan para la candida. Pues hoy puedes reclamar tu DVD gratis para despedirte de la celulitis de una vez por toda. Lo único que tienes que hacer es pagar los cargos de manejo y envío. ¿Qué esperas para ir a buscar todos tus bonos? Recuerda, si no has obtenido irresistible y sana, todavía le puedes dar un clic a los botones que aparecen debajo de este video. Y después de hacerlo, no olvides de traer tu factura y registrarte para que puedas recibir todos estos bonos adicionales. Estoy súper emocionada de que hayas visto este video. Espero que no cometas más estos 5 errores y que le saques el mayor provecho a este libro maravilloso que se convertirá en tu guía para alejarte de los malestares y tener una vida irresistible y sana. Gracias por ver el video.